Así es, y por segundo día consecutivo las autoridades y todo un equipo de rescate continúan la intensa búsqueda por el joven de 19 años, quien aparentemente se lo tragó el mar mientras nadaba con amigos. Más de 20 buzos del Departamento de Bomberos, Guardacostas y Sheriffs del Condado de Los Ángeles continuaron su misión de rescate desde muy temprano esta mañana, para dar con el cuerpo de José Sánchez. Se perdió ayer desde las 2.55 y se ha estado buscando, pero ya por todo el tiempo que ha pasado se ha determinado que tenemos que buscar un cuerpo. José junto a otros amigos saltó al mar desde esta área conocida como Avalon Cove y mientras nadaba en las turbulentes aguas fue arrastrado por la marea. Aunque sus amigos intentaron ayudarlo lanzándole una cuerda, el joven no logró alcanzarla. Familiares del joven visiblemente desbastados, aunque no quisieron hablar a los medios, permanecen presente en espera de noticias. Como está la visibilidad muy poca, que viene siendo de un pie a cuatro pies, que es normal para esta área, todo se tiene que hacer casi por mano porque no se ve. Entonces están haciendo un cuadro y haciendo el cuadro más pequeño y más pequeño y más pequeño para poder abarcar toda esa área. Esta es la segunda muerte desde el domingo. Humberto Agurcias del Departamento de Bomberos nos explica que en esta área las corrientes del mar irán como remolino, difícil de nadar para aquellos no experimentados. Y aunque esta área es muy popular entre los jóvenes y las redes sociales, las autoridades advierten que no deben de nadar solos ya que es un área muy peligrosa. Esa es toda la información que les tengo desde Rancho Palos Verdes. Romy de Frías, regreso con ustedes a los estudios.